Así, estampando sus manos tintadas de verde sobre un muro, cientos de personas han querido llamar la atención sobre la amenaza del cambio climático. El acto, organizado por 50 organizaciones ecologistas sindicales de cooperación al desarrollo y de consumidores, forma parte de una campaña a nivel internacional que coincide con la cumbre de líderes mundiales que se celebra estos días en Copenhague. Los convocantes quieren pedir a los políticos, entre otras cosas, que los acuerdos a los que lleguen tengan en cuenta a los habitantes del sur del planeta, que son los que cuentan con menos recursos y a la vez son los que más sufren los efectos de este fenómeno ecológico global.